Muy bien. Hola gente, ¿cómo andan? Muy pero muy buenas tardes. En el día de hoy, viernes, vamos a estar subiendo un video acerca de acciones que en la cual estimamos por lo menos que les puede ir muy bien en este 2021. Aquella sugerencia y también algunos comentarios que nos han llegado acerca de que saquemos un análisis de estas acciones que vamos a estar trabajando. Así que bueno, va dedicado también a ellos, a todos, a ellas también. Así que si te interesa el video, si querés saber muchísimo más, acuérdate, danos un like, suscríbete o mínimamente compartirlo con aquella persona que le interesa acerca de inversiones. Entonces, acuérdate, te habla acá Gustavo de Invertite, tu canal financiero. Así que vamos nomás con el video. Bueno, para la primera acción que vamos a estar trabajando va a ser la de Intel, sí, tal cual. Intel, la primera acción a trabajar en la cual, si ya conoces nuestra metodología de trabajo, para nuestroscriptores, ya genial. Para los nuevos, bueno, vamos a ir repasando muy poco, pero bueno, si lo pueden tomar, fíjense que tenemos acá lo que hemos trabajando. Fíjense que ahora están casi rondando los 60 dólares acá en la acción. La verdad que fue una alza bastante, bastante muy, muy buena. Nosotros lo habíamos recomendado casi en los 49 dólares por ahí. Ahora llega a los 59, menos de casi un, menos de un mes. La verdad que me parece muy, muy genial. Fíjense que llegó casi a los 49, un 19% en todo caso, si lo adquirieron. Si lo adquirieron más atrás, que también fue un momento para mí de compra, la verdad que ya tenemos casi un 25% y estamos a la espera de que llegue por lo menos a promedios de casi el 28% y si no, antes de la pandemia, al 35%. Así que, ahora es perspectiva de eso, ¿no? Pero bueno, ¿en qué estamos? ¿En cómo estamos situados Intel? Bien, vamos a hacer un repaso. Vamos a sacar esto para que no haya confusiones. Vamos a sacar acá. Y fíjense, es lo que habíamos marcado en principio. Y bueno, fíjense. Saquemos esto. Muy bien. Fíjense que cuando arrancó la pandemia, bajó hasta un tope de casi 45 dólares. Después empezó a recuperar. Y fíjense que es el zigzag, un canal bajista. Fíjense. Muy, muy bien. Y ahora rompe con alza. Bueno, ¿qué tenemos en principio? Primero, canal bajista, el cual fue roto con gran, pero gran facilidad. Fíjense, acá en este punto rompeó con facilidad y ahora va para arriba, por lo cual en horas se sale del canal bajista y empieza a meterse ya un canal, por lo menos a corto plazo, alcista. Y eso lo vamos a ver en un gráfico de horas. Fíjense. Vamos a sacar esto para que no nos interrumpa. Vamos por acá. Sacamos este puntito. El punto de quiere fue acá. Pero bien, genial. Fíjense cómo ahora, a partir de ese canal bajista, ahora empieza a ser un canal alcista a corto plazo. Vamos por acá. Fíjense. Lateral alcista, por lo cual ahora se está acentuando en estos números. Entonces, ¿qué esperaría yo por lo menos en principio? Bueno, que se consolida en esta parte. Que siga por acá. Si baja, que baje por lo menos a esta primera instancia, donde empezó a tener alguna consolidación mínima, los 57 dólares. Y entonces, si baja, que baje hasta los 54, casi 55 dólares. Pero que no pierda este canal. Estas líneas de tendencias, no las pierda. ¿Se entiende? Para que ahí marquen y por lo menos lleve a un total de casi 61 dólares. Que sería el tercer tope a trabajar por lo menos acá desde el canal. Así que, muy interesante. Por lo menos acá Intel. Intel, me parece algo a remarcar y muy, muy, muy bueno. Vamos con la otra acción. Que me parece otra más a destacar. Que también me dijeron que es la de Tesla. Nuevamente, aquellos que están trabajando y están queriendo ver si puedo o no adquirirlo. Si les conviene que está muy alto. Siempre hay muchas notificaciones y nosotros le vamos a traer acá la mayor tranquilidad posible. Lo que observamos, lo que estimamos. Y bueno, muy bien. Para quienes nos siguen, ya saben cómo trabajamos. Fíjense, el canal alcista que tenía en su momento. Y que ahora fue superado con gran, gran fuerza. Fíjense, desde que comenzó la pandemia. Miren. Vamos a hacer este canal. Vamos por acá. Bueno, en principio, fíjense. Vamos con este canal. Fíjense acá. Toda la anda que hubo y ahora que subió con gran fuerza. Y se mantiene. No solamente que baja un poquito, sino que se mantiene y se consolida. Esto es muy bueno para Tesla. Muy bueno. La verdad que de acá a futuro me parece una gran acción a tomar en cuenta. No lo dudaría. La verdad que con Elon Musk la anda invirtiendo. La verdad que la anda rompiendo. Y no solamente, sino que me han llegado también informaciones y noticias que se metió también en Bitcoin. Lo cual también eso puede impulsar bastante con respecto a las acciones. De acá a 2021 que finalicen. Donde también Bitcoin tiene un gran potencial. Y estiman por lo menos grandes cotizaciones a futuro. Por lo cual, me parece acá en Tesla, genial. Una muy buena inversión. Vamos a seguir viendo acá más de cerca para que lo puedan observar. Vamos a un gráfico de minutos. Fíjense que después de superar la barrera de los 639 dólares, se sigue manteniendo acá. Miren. Vamos por acá. Fíjense esta barrera. Esta línea de tendencia. Vamos a ver acá. Ahí. Y aquí. Se sigue manteniendo. Y esto es lo que esperamos. Esto es lo que se llama la consolidación. Por lo cual está muy bueno que se mantenga acá. Esta es la idea. Mientras se mantengan estos rubros. Es decir, entre los 884 y los 800 dólares aproximadamente. Genial. No hay ningún problema. Si baja, que baja hasta los 800 dólares. Esto puede darse hoy. Puede darse sin ningún tipo de problema. Fíjense que los mercados actualmente están en rojo acá el viernes. Así que. Nada. A esperar. No hay ningún tipo de problema. Si baja con gran fuerza. Pero con gran fuerza. Podríamos esperar por lo menos los 639. La cual fue un soporte en su momento. Antes de romper esta cadena. Fíjense. Una. Dos. Tres. Cuatro. Entonces. Siempre la ha respetado. Por lo menos en principio. La ha respetado con gran normalidad. Eso sería como muy, muy, muy bajo. Pero si no. La verdad que. A largo plazo. Y puede subir muchísimo más. Puede llegar tranquilamente a los 1000 dólares. Sin ningún tipo de problema. Acuérdense que está en el S&P 500 ahora. Que Helios Más. Es uno de los grandes empresas. Así que. Nada. La verdad. Muy bien para Tesla. La verdad que. Es muy, muy buena la acción. Acuérdense que se la pueden adquirir. Mediante en Bullmark. O invertir online. Cualquier broker acá. A través de los CDR. Sin ningún tipo de problema. Así que. Nada. Eso es por lo menos nuestra perspectiva de acá. Así que. Si te les interesó el video. Si les gustó. Acuérdense. Tenos un like. Suscríbanse. O mínimamente. Compártelo con aquella persona que le interese acerca de inversiones. Acordate. Te habla acá. Gustavo de Invertite. Tu canal financiero. Saludos. Y muy buenas tardes a todos. Chao.